Pero yo estoy seguro que los que administran las Afores van a aceptar que es una nueva realidad. Se está proponiendo que se bajen los costos de administración para que el trabajador también se beneficie. Y la iniciativa, lo que está proponiendo, es que se cobre lo que en promedio se cobra en Estados Unidos, en Chile y en Colombia. ¿Cuáles son las ventajas para quienes administran las Afores? Bueno, primero, que se les garantiza que ellos van a seguir manejando estos fondos. Que se les garantiza que ellos van a seguir manejando estos fondos. No hay estatismo, no hay estatismo. Es decir, que regrese el sistema de antes, de que era el Estado el que administraba las pensiones. Entonces, decidimos que sigan estas administradoras, pero que no abusen y que se estandarice, que se cobre lo que se cobra en otros países. Y otra ventaja, también, de que se van a poder invertir estos fondos para el desarrollo del país. Entonces, para que también se beneficie el trabajador, en donde puedan obtener porcentajes más altos por el manejo de sus fondos, de su dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!